Tu otoño es ver mis hojas caer y tu primavera es mi florecer Tu guerra es mi guerra también y tu alegría es mi felicidad Tu guerra es mi guerra y tu alegría es mi tierra Tu guerra es mi tierra y tu alegría es mi tierra La verdad es que en ti es la verdad es que en ti es tu alegría Tu guerra es mi tierra y tu alegría Todos juntos en un barco van estamos tú y yo en el bien y en el mal Solo juntos, solo juntos, llegamos Todos juntos, con otra sierra Es yo y tú, con tu alegría y tu alegría Solo juntos, solo juntos, llegamos Tu sol es en mí una gran luz y tu lluvia es como un manantial Tu casa es una clave amor ese que hay en ti y que está en mí El dolor de tu alegría es mi alma y tu alegría es como un manantial Tu miedo es un temblor en mí y tu mundo es todo para mí Todos juntos, con otra sierra, sea yo y tú, con tu alegría es mi tierra Solo juntos, con otra sierra, sea yo y tú, con otra sierra Estamos tú y yo en el bien y en el mal Solo juntos, con otra sierra, sea yo y tú, con otra sierra, sea yo y tú Solo juntos, llegamos Solo juntos, con otra sierra, sea yo y tú, con otra sierra, sea yo y tú